Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestando nocio licencia Concha del alma Nos iremos a cazar Que a los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Que a los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Esa es tu obligación Que a los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy pa' la labor Que me voy pa' la labor